En la tierra pásalos por él, amados, gloria a nuestro Dios, hermano de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios, en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados, tú eres el Cordero, que quitas el pecado, escucha nuestra oración, y todos, gloria a nuestro Dios, Dios, hermano de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios, en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados, gloria a nuestro Dios, y en la tierra pásalos por él, amados, gloria a nuestro Dios, y en la tierra pásalos por él, amados. Entonces, yo sé que muchos de ustedes vienen porque quieren un paquete, les recomiendo que si de veras vinieron por un paquete, que pasen porque está llegando gente, no, ahí están con los paquetes, no, se nos quedaron como siete, entonces, por favor, si alguien quiere paquete, no, pueden pasar a la oficina, y vamos a poner atención a la palabra de Dios, la primera lectura es del libro de Génesis. Ok, Lucía, adelante. ¿Está funcionando? Sí. Ok, fabuloso. Muy bien. Adelante. Puedes tomar asiento. ¿Está funcionando el aire? Ok. Qué bien, lo arreglamos. Lectura del libro de Génesis. En aquel día, dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo, y todos los pájaros del cielo. Y los llevó ante Adán para que los pusiera nombre, y así todos, ser viviente, tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre, a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó, Ésta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que Dios nos bendiga Todos los días De nuestra vida Cantamos todos Que Dios nos bendiga Todos los días De nuestra vida Dichoso es que teme al Señor Y sigue Sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso De mi nadie Dos Que Dios nos bendiga Todos los días Todos los días De nuestra vida Que Dios nos bendiga Que como palabra fecunda En medio de tu casa Que Dios nos bendiga Si por su madre Si por su madre Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que te vea al Señor. Que el Señor te bendiga desde su amor que te ama a proceder de Dios a Él todos los días de tu vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que vean los hijos de tus hijos paz, al Israel. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Ahorita es de la carta de los hebreos, no hebrios, sino hebreos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. Pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. A Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas, quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les licitó a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió que les prescribió Moisés. Ellos contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Ahora, Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. ¿Quién les dijo que se aplastaron? Vamos a cantar Caminaré en la presencia del Señor todos. Cantemos todos. Todos cantamos. Amo al Señor. 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 En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Ahora, déjenlas caer. No más, no las dejen roncar, ni respirar tampoco. Qué gusto me da de ver a tantos ustedes aquí. Miles de gracias por venir a misa hoy. Dios creó la mujer sacando a una costilla de Adán. Dios la creó. Y muchas veces los hombres me andan preguntando. Padre, yo quiero complacer a mi gorda. Quiero complacerla. Les voy a preguntar yo a ustedes. ¿Qué te hace pensar que tú siendo hombre puedes complacer a una mujer si Dios no pudo? Ah, miren, no más les voy a, les voy a, les voy a decir esto, ok. Dios les dio un cabello a la mujer, bello. Un cabello bello. ¿Y ellas qué hacen? ¡Se lo pintan! No, luego, Dios les dio unas uñas. ¿Y qué hacen? Se las quitan y se ponen postizas, falsas. Dios les dio unas pestañas hermosas. ¿Y qué hacen? No, las onzas. Se las quitan y se ponen postizas. Dios les dio cejas hermosas. ¿Y qué hacen? Se las quitan y se las tatúan. Bien que se sabe el padre. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah? ¿No? Dios les dio unas bubis hermosas a las mujeres. ¿Y qué? Cálmense. ¿Y qué? ¿Y qué hacen? ¿No? Se las, se, se las hacen más grandes. ¿No? Se las engranden. No, se las engordan. No, o sea, no, no. Dios les dio unas nachas. Oh, no. Y todas se están yendo a Tijuana. Para que se las inyecten. Cálmense, pues. ¿No? Para que se las hagan más firmas. Firmes. ¿No? Porque con la edad se les caen. Me dicen. No, me dicen que se les hacen wangas. Por eso tienen que ir a Tijuana. ¿Ok? No, pobrecitas. No. Las quieren moldear a su modo. ¿Ah? Si Dios no pudo complacer a una mujer. ¿Qué te hace pensar que tú, siendo hombre, podrás? ¿Ah? No te mortifiques, chulo. ¿Ah? Eso hay que aprender en esta vida. Que no podemos darle gusto. ¿Ah? Ustedes muchas veces anden viviendo así la vida. Tratando de complacer. Darle placer a su esposo, su esposa, sus familiares. Mientras al único que debemos de agradar en esta vida es a Dios. Dios no puedes agradarle a los hombres. ¿Ah? ¿No? Jesús recibe esta pregunta muy importante hoy. ¿Ah? ¿Puede una persona divorciarse de la otra? La palabra divorcio en griego no significa divorcio como nosotros lo estamos pensando. Significa que si una persona puede alejar a otra persona de su vida. En este caso, si un marido puede alejar a su marida de su vida. ¿No? Eso es lo que está preguntando la gente a Jesús. Y Jesús dice, no. Y luego ellos dicen, pero Moisés nos dijo que sí podíamos. ¿Qué hubo? ¿No? ¿Por qué? Y Cristo dice, por sus corazones duros que tienen ustedes. Que Moisés les dijo que sí podían. Pero desde el principio no era así. Desde el principio Dios no quiso. Que vivíamos una vida pensando que el ser humano es desechable. Que se puede tirar al otro ser humano. Eso nunca fue el plan de Dios. Tienes que aceptar al ser humano que tienes en tu vida. Pero para eso te tienes que aceptar primero a ti mismo. Tenemos un gran problema de esto. Escucho un ruido. Me molesta mucho esto. ¿Ok? Sí. Tienes que aceptarte a ti mismo en esta vida. Primero, para poder aceptar a los demás. ¿Te aceptas tú? Porque hoy en día nosotros tenemos una pandemia de todo el mundo operándose. ¿No? Se operan de todo. Se levantan el nariz. Todos se levantan. Los pechos y luego las nachas también. ¿No? Todos se levantan. Tenemos nosotros una pandemia. Tenemos una pandemia nosotros de todo el mundo operándose. En el libro de Deuteronomio, capítulo 24. Leemos nosotros lo que dijo Moisés sobre estas cosas. Eso dijo Moisés que a un hombre que no le funcionaba su matrimonio podía deshacerse de su esposa. Solamente, bajen esto un poquito. Me molesta mucho esto. No voy a poder predicar con estos ruidos. ¿Está ya mejor? Ok. No. Si a un hombre le molestaba por alguna razón su esposa, se podía él deshacer de ella por cualquier motivo. Si no le fuera agradable su esposa, podía escribirle una carta del divorcio. Diciéndole de lo que no le agradaba su apariencia, su comportamiento, sus palabras, lo que sea. Que la hizo dejar de complacerle, él le podía escribir. Doce motivos, doce razones por los cuales quería deshacerse de ella. El hombre tendría que escribir doce razones. ¿Por qué doce? Porque el número doce en la Biblia es el número de la iglesia. Doce tribus de Israel, doce apóstoles. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros nos comportamos de esta manera. No estoy hablando solamente de la iglesia católica o lo que sea, las iglesias. Estoy hablando también de tu casa. ¿Cómo nos portamos? Nos deshacemos de las personas. Así vivimos. Diciéndoles que nos dan asco. Porque según el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, le tendrías que decir a la esposa, me das asco por tales razones. Y es lo mismo que decimos, no me agradas, me das asco, decimos. A la persona y nos deshacemos de la persona. Los tiramos. Me das asco, decimos. Ustedes dicen en sus matrimonios. Me das asco porque engordaste. ¿Eh? Ya no te quiero porque no me casé yo con Paquita, la del barrio. Me casé yo con Talía. ¿Y qué hubo ahorita? Lo que no sabes que esas lonjas vienen de tener siete hijos o cinco hijos. ¿Se embarazó sola? No te quiero. Por X razón. Nos deshacemos de las personas. Porque cambió. ¿Eh? Ya no es el mismo que era antes. ¿Eh? Tiramos a las personas. De eso precisamente habla Cristo. Cuando dice, no al divorcio, está hablando no de lo que nosotros pensamos, sino está hablando de qué. De esa actitud de que te puedes deshacer de alguien en la vida. Y así nos tratamos unos con otros, con las palabras re feas. No te quiero. Me caes gordo. Y nos ofendemos. Nos matamos con la lengua y con la actitud. ¿Eh? Y nos divorciamos de la persona. ¿Eh? En la iglesia se dice, no te queremos. ¿Eh? Porque eres divorciado. ¿Eh? No puedes esto, no puedes otro. ¿Eh? En la familia dicen ustedes, no te queremos. Porque eres homosexual. Ustedes dicen eso a sus familiares. Eso pasa mucho en los latinos. ¿Eh? Por eso tanto suicidio. ¿Eh? No te queremos. Porque no vives como a mí me gustaría que vivieras. No te queremos. Y nos divorciamos de las personas. De eso precisamente habla nuestro Señor Jesucristo. No a esa actitud de deshacerse de alguien. Deja de encontrar algo repugnante o desagradable en alguien. Deja esa actitud re fea. A esto se opone Jesús. A este tipo de trato a las personas. Este trato. En esta cultura de la muerte. Que dijo mi querido paisano Juan Pablo II. Donde todo es desechable. Inclusivamente el ser humano. ¿Eh? Se tira al ser humano. Deja de tirar a la gente. Deja de tirar a la gente. Detenga este comportamiento. Dice Jesús. Jesús es herido. Por esta práctica sin alma. Terrible. Sin corazón. Sin compasión. Y este mandato de Jesús. No se trata solo del divorcio. Y las personas casadas. Sino del hecho. De que nosotros. En nuestra propia vida. Escribimos este tipo de cartas. Todo el tiempo. Para los que amamos. Y las personas con las que compartimos la vida. Las rechazamos con nuestra actitud. Necesito. Permítanme. 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 Vivimos. Nosotros rechazando con nuestra actitud. Nuestra falta de compasión. Nuestra falta de espacio. Para las personas en el corazón. Y en nuestra vida. Nuestra falta de perdón y piedad. Vivimos hirviendo en nuestra propia ira. Nuestro propio resentimiento. Nuestra amargura. Nuestro odio. Preparamos veneno para los que nos rodean. Que nosotros mismos terminamos tomando. Les decimos a los demás con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros gestos. Eres repugnante. Y matamos a la gente. Recuerden ustedes a esa mujer en el pozo. Tenía cinco maridos. Y el que estaba ahorita en su vida era, no era su marido. O sea, estaba en el sexto hombre, ella. El número seis en la Biblia es el número del demonio. El número siete es de quién. ¡De Dios! Ella estaba incompleta. 666 han escuchado del libro de Apocalipsis. Esa mujer está en el pozo. En la Biblia. ¿Quiénes se conocen en el pozo? Todos ustedes leen la Biblia, estoy seguro. ¿Quiénes se conocen en el pozo en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¡Los esposos! Se conocen en el pozo. Ella llegó a sacar agua mediodía porque le daba vergüenza. Nadie viene a sacar agua en mediodía porque es el solazo más fuerte en Tierra Santa. Y está en el número seis. ¿Y quién llega a su vida al pozo para casarse con ella? ¡Cristo! Él llega a su vida el número siete para completarla. El número seis es un número incompleto. Él es el número siete. Bienvenidos. Qué bien que llegaron. Estoy muy feliz. Pasen aquí. Hay mucho asiento. ¿Ok? Él quiere completar tu vida. ¿Están entendiendo? Ahora, la Biblia nos enseña que Cristo está casado con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¡Nosotros! Nosotros somos la iglesia. Y Él viene a casarse con nosotros. A completarte. Cristo quiere casarse contigo. porque tú también eres incompleto. Porque tú también eres incompleto. Porque te han dicho lo mismo en tu vida. Lo que ella escuchó. Que eres repugnante. ¡Se han divorciado de ti! Y cuando te dice la gente que les das asco, lo que ustedes han escuchado en su pasado, de sus papás, cuando te dijeron que eres inútil, bruto, no sirves para nada, cuando abusaron de ti, cuando se divorció de ti alguien. No, cuando te dejó tu ex, cuando la gente te tiró, cuando se burlaban de ti, te decían, no sirves para nada, eres un 6 y te sientes un 6 y haces a los demás sentirse un 6. Los alcohólicos vienen de familias alcohólicas, los abusadores vienen de familias donde fueron abusados, los que violan eran violados, los mujeriegos vienen de familias donde veían eso. Tienes que romper ese círculo. Esta mujer estaba completamente devastada, deprimida, estaba en el infierno. Y Jesús entra a su vida. Este mismo Jesucristo viene hoy a tu propia vida. ¿Y qué te dice? Te prohíbo escribir una nota de divorcio. En los que están en tu vida. Te prohíbo. Tener esa actitud refea de deshacerse de alguien. No se trata del divorcio como nosotros lo conocemos hoy en día. Se trata de una actitud de que me puedo deshacer de alguien. Tronando los dedos. Eso es lo que hacían con las mujeres en esos tiempos. Las mujeres no valían nada. Lo que ustedes sienten ahorita, por eso andan cantando. ¿No? Me hiciste sentir que no valía. ¿No? Y tienen esa actitud. Y Cristo quiere llegar a tu vida y decirte, vales mucho, yo jamás, yo soy tu siete, te escribiría una carta, una nota, deshaciéndome de ti. El divorcio es prohibido. Prohibido en mi vida. Yo me he casado contigo. Y ten esa actitud en tu propia vida. Que el divorcio es malo. No el divorcio de lo que piensan ustedes. Sino esa actitud. ¿Están entendiendo? Nadie tiene derecho de escribir una carta así. No importa quién te haya escrito una carta así en tu propia vida. Deja de escribir esas cartas. Lo que hacen ustedes. Por eso tienen sus vidas, sus familias, sus matrimonios como las tienen. Jodidas. Porque escriben cartas así. No hemos progresado del fariseísmo. Somos los fariseos. Escribiendo cartas. Porque Moisés dijo que sí se puede. Pero Cristo dice, no se puede. Yo no vine a quitar ni una nota de la ley. Pero yo soy la ley. Yo completo la ley. Y mi ley es diferente. Quítate ese corazón duro que tienes. Que no te deja perdonar. ¿Por qué tienes esa actitud? Tengo a mi papá de visita. Ahorita. Yo. Con mi madrastra. Y... Me estaba... Diciendo a mi papá. Que diferente sería nuestra vida. Si yo hubiese sabido. Perdonar a tu madre. ¿No? Si yo hubiese sabido perdonar a tu madre. Pero no. No la supo perdonar por las infidelidades. Por poner los cuernos. ¿No? Por eso tengo yo mi familia destruida. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Si no dejan ustedes su actitud refea. Mundana. Pagana. Quítense ese corazón de piedra que tienen. Dejen que Cristo les entre con su corazón. ¿No? Que perdona absolutamente todo. Y cambien ustedes. Cambien. ¿Por qué no quieren cambiar? Llegan a misa. Me duele mucho. Cada misa tengo yo que reclamar. Cien veces los celulares. Se sienten casi... No sin calzones. Sin su celular. ¿No? El otro día. Me duele mucho mi corazón. Pobre. No. Matrimonio. Que se están separando. Y yo les pregunté. ¿Por qué se están separando? No que estaban enamorados cuando se casaron. Claro, padre. Pero ella. Me rechazó. ¿Y cómo que te rechazó? Sí, padre. No me puede. No me puedo quitar yo esto que siento. De rechazo que ella me dio. ¿Y cómo es que te rechazó? Estando en la cama. En el... No sé cómo decir. No. ¿Están entendiendo? Estando en la cama. En el... No quiero entrar tanto en detalles. Obviamente, ¿no? ¿Ok? No. Ella agarró el celular. Durante el... Y el hombre, obviamente, ¿no? Le entró eso. De que a ella no le interesa. ¿Ah? Y ya las veo a ustedes. Porque hasta en misa. Hay algunos aquí que revisan lo que me... Lo que puso la comadre. ¿Ah? En el chisme book. ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Cuando se casan ustedes. Aceptan a Cristo. En su matrimonio. Y en su vida. ¿De dónde viene eso del lazo? ¿Conocen esa tradición del lazo? ¿De dónde viene? Alcen la mano. Alguien sí sabe de dónde viene esa tradición. No saben. Bueno, para eso me tienen a mí. Déjenme explicarles. ¿Ok? En los tiempos de antes. Ustedes trabajaban animales en el field. En el campo. ¿Ah? Ahorita tenemos tractores. Pero antes eran animales. Normalmente eran unos animales que se llaman bueyes. Ustedes no dicen en Michoacán bueyes. ¿Ok? ¿No? ¿Conocen a esos? No estoy hablando del tu viejillo. ¿Ok? No. Yo sé que están diciendo. Padre, yo conozco muchos. Déjame decirte. ¿No? Ah. Y les ponían el lazo. Porque si no les pones el lazo a los bueyes. ¿Es bueyes o bueyes? Bueyes. 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 ¿Con b de vaca o b de burro? B de burro. Oh, b de burro. Bueno, si no les pones el lazo, un buey se va por su lado y el otro buey por el suyo. Pero teniendo el lazo, los dos bueyes caminan juntos. ¿Ok? Entonces, ¿tienen el lazo ustedes? ¿Qué es Jesucristo? Por eso es tan importante estar casados por la iglesia. No, no solamente por las dos leyes que se casan ustedes. Se casan por la ley del estado de Nevada y por la ley del estado de Pensilvania. Pero se tienen que casar por la iglesia. Para tener la bendición de Dios. Yo los caso aquí para que estén casados por las tres leyes. ¡Órale! ¡Eso! De eso se trata. De hecho, se me olvidó decir en la otra misa, pero mañana a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, como es el día de San Francisco de Asís mañana, voy a estar bendiciendo animales. ¿Ok? No, por favor, tráiganme sus animales aquí. Yo, ahí la vi a una, ¿no? Viejo te habla el padre. ¡Cálmense! Ah, mañana a las 10 de la mañana me pueden traer ustedes, ¿ok? Todos sus animales. Y a las 5 de la tarde, ¿ok? Me pueden traer los que tienen para bendecirlos. De hecho, es sumamente importante esto. ¿Por qué la gente es tan gorda en Estados Unidos o en otros países donde se maltrata a los animales? Vayan a mi país. Van a ver ustedes que sí hay gente así de choncha. ¡Vayan! ¡Vayan! No. O sea, si tienen papeles. Porque es difícil conseguirse un coyote de Polonia. Pero, porque nosotros, cuando matamos a un animal, lo matamos dándole gracias por su vida. Y aquí, y en donde quiera, asustan a los animales y les entra esa energía remala, ¿no? Yo, yo sabía cuando yo estaba creciendo, todos los nombres de todas las vacas que teníamos. Todos los nombres de, yo sabía en mi, en mi pueblo, ¿no? Todos los nombres de todos los puercos que teníamos. Sí, yo sabía los nombres de todas las puercas. Del pueblo. De todas las cochinas y cochinos. De todos los maranos y maranas. De todos los cerdos y cerdas. Teníamos una cerda que se llamaba zoila. Soy la cerda. Una vaca también se llamaba zoila. Soy la vaca del corral. Ok, bueno. No, pero es con razón que por eso tenemos que inyectarnos con el agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, aceite bendecido exorcizado. ¿Por qué? Porque eso te inyecta la energía de Dios. ¿Están entendiendo? Por eso necesitan ustedes esto. Para combatir toda esa energía malísima que les está entrando por todos los lados. Y también por la comida. Por la comida. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Hay mucha energía mala que estamos combatiendo. Muy bien. Ya tengo todo el día aquí predicando. No desde la mañana. Entonces disculpen que voy a cortar yo la predica un poquito. Normalmente no soy una persona de tan pocas palabras como ahorita. No. Pero pónganse, pónganse de pie. Vamos nosotros a profesar nuestra fe. Todos. Creo. De todo lo visible y lo invisible. Creo. Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Dios de la luz. Dios verdadero. Engendrado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Del cielo. Del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos. Padeció. A la derecha del Padre. Nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero. De los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo sé que este es el momento que ustedes anhelan en cada misa. Cuando pasamos la canasta. Así que tomen asiento. Todos. Ok. Miren. Como ven tenemos problemas con micrófonos y todo. No tenemos todo rascuache. Necesitamos mucha ayuda para que ustedes no me moleste tanto. Por favor sean generosos a la colecta. Sería fabuloso. Miles de gracias. Estoy tan agradecido. Miles de gracias. Si tienes trabajo échale. Dios te va a dar más. Ok. Échale con confianza. Nada de. Que no les duela. Eso que te lo.